El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y vamos a establecer contacto ya con Margarita Hernández. Ella es superintendenta de la economía popular y solidaria. Vamos a hablar precisamente de sus indicadores de 2020. ¿Cuál fue el efecto de la pandemia y cómo se comportaron las cifras y los números precisamente en la economía popular y solidaria? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está Margarita? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes escuchan la radio. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciamos con la pregunta. ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia en la economía popular y solidaria? ¿Cómo se cerró y qué números se registran en 2020? Muchas gracias. Tenemos unos números que nos demuestran una vez más lo que habíamos señalado desde el principio. Cuando empezó la pandemia, efectivamente la situación fue bastante compleja para todo el sistema financiero, no solo para el sector financiero popular y solidario. Pero ya con las cifras cerradas a diciembre del 2020 lo que vemos es un crecimiento tanto de la cartera de crédito como de los depósitos. Y eso nos deja no solo la tranquilidad de la enorme capacidad de resiliencia que tiene el sector, sino también del compromiso que tiene con sus socios. En este momento tenemos con corte a diciembre 522 organizaciones entre mutualistas de ahorro y crédito y cooperativas que tienen activos que superan los 17 mil 800 millones de dólares, cartera de crédito por más de 12 mil 500 millones de dólares y depósitos por más de 14 mil millones de dólares. Esto, como le indico, nos deja saldos muy interesantes. Entonces, si es que pensamos que estos números han superado los que se presentaron en febrero del 2020. ¿Cuál fue entonces el crecimiento en la cartera y en los depósitos comparado con el año pasado? ¿Cuál es el medidor que está tomando en cuenta para este tema de que sí hubo el crecimiento precisamente en cartera, como nos ha comentado, y en los depósitos? Ahí, para hablar del crecimiento en cartera, quisiera, Zendad, que usted me permita hacer una referencia a algo que consideramos fundamental para el análisis y es precisamente lo que pasó con el diferimiento extraordinario de créditos y con las medidas dispuestas por la ley de apoyo humanitario. Efectivamente, tuvimos una contracción importante de la cartera en los meses más graves de la crisis económica relacionada con la crisis sanitaria y durante esos meses no solo se contrajo la cartera, también se contrajeron los depósitos. Sin embargo, lo que vemos luego es un crecimiento que, como yo le indicaba al principio, remonta a las cifras. A diciembre del 2020 teníamos una cartera que apenas superaba los 12 mil millones de dólares. Con corte a diciembre de este año tenemos 12 mil 562 millones de dólares en cartera. Esto, insisto, en el contexto de tanto cartera nueva como operaciones novadas y aquellas que recibieron las medidas dispuestas por la ley de alivio financiero y lo que pasó con el diferimiento extraordinario de obligaciones periféricas. Ustedes, ¿qué otras estrategias o cómo se movieron y qué se estableció para precisamente evitar el descenso en sus cifras? ¿Cómo fue el plan estratégico? ¿Cómo actuaron una vez que empezó este tema del descenso que nos cuenta para evitar una caída y precisamente para remontar esas cifras? Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la dinámica entre las organizaciones de la economía popular y solidaria y sus socios. Lo que vemos en el crecimiento de la cartera y también en el crecimiento de los depósitos es precisamente esta interacción. Si creció el crédito no solo es porque las cooperativas y las mutualistas tomaron o adoptaron estrategias que les llevaron a poder apoyar a sus socios a través de la colocación efectiva de operaciones de crédito, sino que también crecieron los depósitos y eso significa que las personas tienen confianza en el sector. Y esta dinámica de confianza en el sector desde los socios y confianza en los socios desde las organizaciones es la que nos permite ver los resultados que estamos mostrando. Un tema fundamental fue precisamente la aplicación de las medidas de alivio financiero, que si nosotros revisamos las cifras, tiene especial incidencia en aquellas provincias en donde hubo mayor afectación por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Estamos todavía trabajando básicamente lo que se hace desde el punto de vista del supervisor es coordinar adecuada y oportunamente con el regulador para poder tener de manera adecuada, técnicamente estructurada, pero sobre todo oportuna, la normativa que se requiere precisamente para poder darles a las entidades la posibilidad de gestionar su negocio natural, la intermediación financiera de la mejor manera en estos tiempos de crisis. Ahora, también las entidades de economía popular y solidaria, ¿qué alternativas económicas han tomado para el tema de otorgar los créditos? Usted nos ha explicado que ha habido un tema también de confianza, la aplicación de medidas de alivio financiero, pero ¿qué otros factores se tomaron también? Creo yo que lo más importante fue trabajar en favor de garantizar los temas relacionados con la liquidez. Y esa es una estrategia que, de los resultados que nosotros vemos, las cooperativas y las mutualistas la asumieron de una manera muy asertiva. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que lograron no perder los depósitos que ya tenían. Sí vimos un movimiento de los depósitos a plazo hacia depósitos a la vista, pero esto era natural. Las personas, en función de la incertidumbre, decidieron cambiar esos depósitos a plazo hacia depósitos a la vista, pero no fueron depósitos que abandonaron el sector. Simplemente se cambiaron para estar más líquidos, más a disposición de sus titulares. Y otra cosa que vimos muy importante fue precisamente la activación de líneas de crédito y la activación de procesos para recibir recursos, es decir, mantenerse líquidos y con eso poder, por supuesto, para cuando sus socios estén listos para recibir crédito, tener recursos para colocar. Y esas dos estrategias combinadas han dado muy buen resultado. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes están manejando para este año? Lo que nosotros vemos para este año en el sector financiero popular y solidario son buenas predicciones en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento. Tenemos, y hay que entenderlo, producto de lo que son todos los ajustes normativos, tenemos en vista en el corto y en el mediano plazo más ajustes normativos todavía, especialmente en lo que tiene que ver en materia de provisiones y esto por la evolución de la cartera en función de las medidas de alivio financiero. Hay que entender que las medidas de alivio financiero se fueron aplicando en distintas etapas y, por supuesto, esto significa que la cartera también va a ir evolucionando de manera distinta según al grupo al que se pertenezca. Es decir, aquella que fue refinanciada, aquella que fue innovada, las que recibieron el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias y luego fueron refinanciadas. Y este seguimiento nos obliga a estar pendientes de qué ajustes normativos hay que hacer para que las entidades puedan, insisto, gestionar la intermediación de la mejor manera. ¿En cifras tienen proyecciones en cifras? Nosotros no hacemos proyecciones en cifras porque, en realidad, el crecimiento del sector se corresponde con una lógica de interacción entre el ahorro y el crédito y eso está más ligado a las lógicas o a las tendencias de la economía y del sector. No es algo que nosotros podamos predecir o prever. Sin embargo, lo que hemos visto, y eso sí lo podemos compartir con usted, es precisamente un crecimiento sostenido del sector, no de ahora, sino de manera permanente, desde que la superintendencia existe en el 2012 hasta el cierre del 2020, el sector ha crecido el 195% en activos, el 222% en depósitos y el 158% en cartera de crédito. Y un dato que es muy importante y que nos permite contextualizar esto, en certificados de aportación, el sector ha crecido en un 65%. Es lo que estamos viendo, que en este país la gente cree y apoya el cooperativismo y eso solo nos puede permitir tener buenas predicciones. Margarita, usted habló y mencionó que se requieren ajustes normativos. En este sentido, ¿qué reformas son necesarias para fortalecer el sistema de la economía popular y solidaria? En este momento estamos trabajando precisamente, como yo le indicaba hace un momento, en el tema provisiones, es uno que en este momento es estratégico. Hemos hecho ya algunos ajustes, pero creemos que hay que seguir avanzando, analizando las cifras y por lo tanto permitiendo que la normativa quede en los niveles adecuados. Otro tema que es fundamental, como usted conoce, el sector financiero popular y solidario tiene grandes brechas entre lo que son el tamaño de las instituciones, tanto por número de socios como por activos. Entonces, nosotros de estas 522 que yo le mencionaba, que están divididas por segmentos, tenemos un segmento 1 en el que hay entidades que tienen activos que superan los 80 millones de dólares y tenemos un segmento 5 en el que hay entidades que tienen activos que no llegan a un millón de dólares. Entonces, obviamente, las brechas aquí son muy grandes y uno de los ajustes normativos que se hizo para permitirle una operatividad adecuada en tiempos de crisis a las entidades más pequeñas fue diferir el cumplimiento de cierta normativa. Entonces, esos calendarios de cumplimiento también tienen que irse ajustando y acoplando a una situación en la que, de manera natural, tenemos que propender al fortalecimiento de las entidades en pro del fortalecimiento del sector. ¿Qué otras reformas requerirían ustedes para que se fortalezca también este sistema? Nos parece muy importante y en esto estamos desde la superintendencia trabajando no solo con lo que es el entorno, digamos, directo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de la que recibimos mucho apoyo, sino con otros actores en dos ejes que consideramos fundamentales para entender este concepto estratégico de lo que sería no solo la resiliencia del sector frente a la crisis, sino lograr que esta resiliencia de frutos, ¿no es cierto?, nos permita mostrar un panorama que sea sustentable. Y esta resiliencia sustentable como estrategia tiene dos ejes transversales en la estrategia de la superintendencia. Quiero decir que son la regulación y el respeto a los derechos de los socios pasando por transparencia, fortalecimiento e inclusión financiera. Y quiero hacer un punto muy específico en lo que es inclusión financiera porque ahí estamos trabajando en dos temas que tienen que ver no solo con la regulación, sino con la política pública y son fundamentales. En primer lugar, los servicios financieros digitales y todo lo que tiene que ver con alfabetización digital y alfabetización financiera y las finanzas verdes inclusivas. Las organizaciones de la economía popular y solidaria hacen un trabajo natural enorme en lo que es inclusión financiera y tenemos la obligación de reconocer ese trabajo y apoyarlo a través precisamente de las herramientas de lo que sería el brindar servicios financieros digitales en este nuevo entendido de una realidad que exige dotar no solo de productos distintos, sino de canales distintos a los socios. Y esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de elementos que permitan a los socios servirse adecuadamente de estas herramientas que son la alfabetización digital y la educación financiera. Y por otro lado, lo sustentable, que por supuesto tiene que ir de la mano de la Estrategia Nacional de Cambio Climático con un trabajo muy fuerte y muy técnico en lo que tiene que ver con las finanzas verdes inclusivas. En ambas cosas están relacionados directamente los principios del cooperativismo, que son los que rigen las organizaciones que la CEPs controla y por eso la superintendencia tiene compromiso con ambos temas. Quisiera trasladarle una de las preguntas de nuestros seguidores que están interactuando en las redes sociales. Gabriela Abacacela pregunta, ¿cómo están las asociaciones, por ejemplo, las que eran proveedoras del Hilando el Desarrollo? Hilando el Desarrollo es un proyecto que efectivamente reúne asociaciones dedicadas a la actividad textil y está relacionado con las actividades de fomento de la economía popular y solidaria del IEPS, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Voy a hacer un pequeño contexto para que nosotros veamos lo que pasa en el sector real de la economía popular y solidaria. Nosotros tenemos con corte de diciembre 15.695 organizaciones, de estas 12.520 son asociaciones, 2.593 son cooperativas y por supuesto estas, al amparo de lo que dispone la normativa, se dedican a diferentes actividades, entre esas están aquellas que tienen que ver con el sector producción. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El 25% de las organizaciones productivas están en el sector textil y aquí están estas que conforman el grupo de Hilando el Desarrollo. Es deseable que las actividades relacionadas con proyectos como Hilando el Desarrollo se mantengan, sin embargo, la pandemia ha transformado una realidad en la que, por ejemplo, ya no tenemos asistencia presencial en los colegios y las escuelas y por lo tanto, muchas organizaciones que se dedicaban a la confección de uniformes han tenido que replantear sus actividades. Aquí lo que quiero resaltar es esa enorme capacidad de adaptación de las organizaciones que precisamente nos lleva a lo que es la resiliencia, lo que hablábamos hace un momento. Y estas organizaciones lo que han hecho es precisamente adaptarse a una nueva actividad buscando otro tipo de producto que entregar. Y lo que hemos visto es que muchas se han dedicado, ya no dentro de este programa, sino reaccionando a lo que son las necesidades del mercado, por ejemplo, a la confección de prendas sanitarias. Ahora, ya para cerrar, me gustaría saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen desde la economía popular y solidaria respecto al próximo gobierno y quien llegue a Carondelet. ¿Cómo ven ustedes el panorama político? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es parte de la función de transparencia y control social y por lo tanto, lo que desde la institucionalidad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hacemos respetuosos como somos de la Constitución y la ley, es estar pendientes de que el proceso electoral llegue a su término dentro de lo que las normas disponen. Espero yo, de manera personal, como todos los ecuatorianos, que tengamos un proceso tranquilo, democrático, que por sobre todas las cosas la ley se respete y eso es lo que haremos en función de los resultados que disponga la autoridad correspondiente. Trabajaremos, como lo hemos hecho con este gobierno, con el próximo gobierno, en favor de las organizaciones de la economía popular y solidaria, desde el ámbito que nos corresponde, que es el del control y la supervisión. Muchas gracias por su tiempo y por este diálogo. Muchísimas gracias a usted, un excelente día. Muchas gracias. 8 de la mañana con 7 minutos estábamos dialogando con Margarita Hernández, ella es Superintendenta de Economía Popular y Solidaria.